Hola parques, ¿cómo están? Hoy, ahorita, estamos ahora acá en el parque de los Tres Ojos de Agua. Son una belleza, literal, es subterráneo. Tienen que llegar, llegas a la entrada, pagas por ahí a los extranjeros, entre extranjeros y dominicanos. Los extranjeros pagamos un poco más, como siempre, pero igual la gente acá, los nativos, pagan un poco menos. Y van a ingresar a esta belleza natural, que es increíble, sin palabras. Ustedes juzguen por lo que están viendo, mi camarógrafo les está mostrando las estaladmitas, las estalactitas. Les está mostrando lo que es el agua, el agua es azul, azul cristalino. Es de un azul que parece un espejo y es demasiado bonito, son labios. Y bueno, pueden hacerlo lo mejor que puedan. Yo les digo sinceramente, esto es un lugar de nunca irse. Ya más adelante les seguiré contando. Hasta luego. Chao.